Buenos días, agradezco al CARI por el espacio que nos ha dado el Comité de Organismo Sg20. Debo decir que cada vez es más difícil conseguir horas premium para las actividades del CARI y esto no solo se debe a la excelente gestión de Alberto Rodríguez Yavarín, del doctor Garroza, que está acá y del staff del CARI, sino al hecho de que la dinámica internacional ha implicado una mayor demanda para las reflexiones y empoblaciones que se hacen en esa institución. Hoy tenemos el inmenso privilegio de tener dos madres excelentes, el doctor Andrés Elbrín y el embajador Rodolfo Gil, que vamos a analizar la situación en el municipio. Antes de entrar en el tema, yo quisiera decir que me gustaría poner una reunión adicional del Comité de Organismo antes de la ciudad del año y decir que hemos dejado algunos temas sin tocar. No hemos comentado, no hemos comentado la elección nacional, no hemos comentado sobre los proyectos que han realizado los nuevos en la Secretaría, no hemos comentado sobre que Argentina le otorgó el apoyo al candidato japonés para la Organización Internacional de Energía Atómica, no obstante haber un candidato argentino, que si bien no era candidato oficial del gobierno, tenía un y tiene un importante respaldo del sector diplomático y académico nacional. Y tampoco hemos podido comentar la actitud del grupo de trabajo sobre las funciones arbitrarias de Naciones Unidas en Ginebra, no tanto por lo que el grupo ha hecho, que es parte de su trabajo, sobre todo si tiene algún estímulo, sino por la, hasta donde yo conozco, la reacción un tanto tímida del gobierno argentino porque ha trasladado las reflexiones de este Comité al gobierno de Jujuy y que yo sepa lo ha habido una presencia de Cancillería en el Comité como para explicar las razones por las cuales la seguridad de las salas está provisoriamente detenida. En fin, supongo que estas cosas se irán aclarando, dado que el énfasis importante que la Cancillería le atribuye a la dirección, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, tenemos una importantísima figura y a la embajada de nuestra Ginebra, que es realmente importante. Dicho esto, vamos a tocar Venezuela y acá yo inicio una breve reflexión personal. Yo me quiero referir fundamentalmente a la Venezuela de mis propias experiencias, a la Venezuela, que nos ha apoyado en todas las iniciativas estratégicas de la Argentina para ayudar a la Casa de Indominas, evocar al embajador Leonardo Díaz González, que fue uno de los grandes artífices de la resolución 2065, representante de Venezuela en la cuarta comisión en el Comité de Descolonización, a Horacio Arteaga, al propio Robichadro, que actualmente se ve en el doctor Carlos, pero que en su momento fue siempre un gran amigo de la Argentina, y sobre todo a la Venezuela abierta al asilo, que cuando empezó la violencia guerrillera en la Argentina, Venezuela fue uno de los espacios que más generosamente se abrió a empresarios y magistrados y personalidades argentinas que buscaban el exilio, y luego, por la dictadura, eso se hizo todavía más amplio, a las becas Pérez Guerrero, por lo cual muchos estudiantes argentinos pudieron completar su formación en Estados Unidos y en otros lugares, al apoyo que Venezuela les dio a la presencia argentina exclusiva durante 10 años, la más única presencia en Haití, y a tantas otras cuestiones que hacen que Venezuela, la gran Venezuela de siempre, siga siendo una alidad estratégica de la Argentina y una pieza importantísima en América Latina y en particular en América del Sur. Dicho estas pequeñas reflexiones, que son puramente de tipo personal, le ofrezco la palabra al doctor Andrés Salud. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.